qué tal amigos y amigas bienvenidos a este su canal y a este vídeo que traemos para ustedes en el vídeo anterior pues este esta pipa de la empresa holcim que es la concretera salvadoreña trajo ya el primer viaje de concreto fue a retornar fue a salirse del carril porque es que venía con una con un yoyo acá y con un yoyo acá entonces allá arribita fue a a salirse de acá ya va buscando la salida para la empresa ya va vacía este día se inició ya la pavimentación de la calle que conduce desde los pilastrones subiendo acá por la escuelita y hacia el tanque hoy es martes 17 de octubre y ya se inició con este tramo de la calle en realidad son cuatro kilómetros los que se van a pavimentar acá en el sector de zapotitán cuatro kilómetros que se están transformando de calle de tierra a calle de cemento habían puesto una pausa a los señores debido a que la empresa don que es la empresa que está ejecutando el proyecto estaba preparando el terreno es decir en la base con suelo cemento y ellos habían puesto una pausa pero ahora ya continuaron con el proceso de pavimentación estamos esperando a que venga la segunda pipa con concreto así que no vamos a poner la pausa nos vemos un momento así que no hace unos 20 años quizás bien todavía bien el otro bueno bueno el anterior el primer camión si es que logró meter una parte del camión acá y otro acá esto ya no puede debido que ya hay concreto entonces le va a tocar desde afuera ojalá que esos canales estas extensiones sean grandes para que logren llegar hasta allá y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, se acabó el concreto de la pipa. Ya se avanzaron unos... 5 y 20 metros lineales. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, amigos, nosotros nos vamos a quedar hasta acá con este video. Así de que sintonícenos en el siguiente. ¡Chau, chau!